Bueno, continuamos con el programa del Canal de Todos, hoy aquí desde el taller de Agustín Gutián. Agustín, ¿cómo estás amigo? Contanos un poquito, ¿cómo empezaste con todo esto? Walter, buen día, ¿cómo estás ante todo? ¿Cómo empezamos? En particular con este auto, nada, tuvimos un proyecto, queríamos armar algo turbo, y acá en el barrio había muchos chicos que tenían Corsa Turbo, como lo nombró recién Omar Álvaro, y es como que él nos inculcó un poquito el tema del Corsa. Nada, compramos el autito, tenía un Fiesta, un perdón, un Palio Atractive 2015, y lo vendí para comprarme un Corsa 2005, y empezamos de a poquito a comprar las cosas, una turbina chiquita, un escapecito y demás, y fuimos empezando. Nosotros pretendíamos correr la 3, la 4 del Gal, la 5, la 6 de Wilde, una cosa así. Y bueno, fuimos de menos a más y terminamos con esto. Claro, porque este auto tiene mucho trabajo, nosotros hace rato que lo conocemos, digamos que lo tenés hace rato, y venís trabajando hace mucho con este auto. Desde el día cero que nunca descansamos, a nosotros nos cuesta bastante, y desde el día cero que es ponerle horas y horas y horas y horas de trabajo, y días, y noches, y madrugadas, y todo. Y siempre fuimos poniéndolo un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y bueno, es cosa que no se termina nunca. Es algo de no parar. Claro, lo que estábamos hablando justo hace un rato, ¿no? Por ejemplo, a veces tenés algún inconveniente en el auto a último momento, y te quedás hasta la madrugada trabajando para poder estar el fin de semana en el autódromo. Exacto. Particularmente, muchas veces nos hemos quedado hasta las 1, 2 veces por semana, hasta las 11, 12, sobre todo en el verano. Pero particularmente este último mes fue quedarse todos los días, todos los días, hasta las 11, 12 de la noche, siempre pasa algo. Cambiamos la compu, como contó Omar, cambiamos la compu, el escape, una turbina más grande y demás. Y nos fue trayendo problemas nuevos. Y probar una cosa, otra, una, otra, y es todos los días, hasta las 11 de la noche, 12. Nada, es dedicarle este último mes particularmente todas las noches. Y nos ha pasado de que 11 de la noche, que arma hasta las 2, 3 de la mañana, armando el motor, y volver al taller a las 7 de la mañana, el domingo, para terminar de armarlo, para salir de acá a tipo 9, 10 de la mañana, salir corriendo a Wilde. Mucho sacrificio. Demasiado. Bastante. Claro, porque ahí hay piezas, digamos, que uno le cambia el auto y está. Pero hay otras piezas que después vos tenés que adaptar el resto a lo que cambiaste, ¿no? Exacto. Encima, nosotros elegimos un Corsa, como te dije antes. Si vos me decís que es un Fiat, un Volkswagen, yo creo que hay más cantidad de elementos ya diseñados y preparados para ponerlo. Pero en esto hay muy poco. Y hay pocas cosas de serie, digamos, que se fabrican. Y la mayoría de las cosas las tenés que inventar, fabricar, desarrollar, renegar. Y como todos, prueba y error. Bueno, hablános un poquito de lo que tiene la mecánica de este auto. Es un 1.6, etapa original, no está trabajada, solo tiene resortes y una levita de faldeta para turbo, pistones, biela, ciguñal original. Y después millones de cosas, no sé lo que es válvula, tiene una FT450, una turbina, un HX35, un escape grande. Inyectores 2200, quisimos poner dos rampas, no nos funcionó. Pusimos una rampa en la cañería, no nos funcionó. No, después... Está 100% de alcohol. Tiene caja de lancia, de FIA. Y nada, tenemos tres bombas de combustible. Y después todo lo necesario para moverlo, ¿no? Ninguna cosa rara. Pero tiene bastante. Bueno, contanos un poquito lo que fue el viernes. Nos habías contado, bueno, que llegaron un poquito tarde, pudieron hacer solamente dos pruebas, pero se vinieron conformes con el número. Sí, hace 15 días o tres semanas que estamos yendo a programar en lo de Juanchi. Un abrazo grande, la verdad que nos está ayudando, es increíble. Y como todo, fuimos al banco, tuvimos problemas, se nos quemaron dos inyectores de la rampa nueva, se nos quemó una bomba, cambiar todo en el momento en el banco, se nos quemaron los inyectores, tuvimos que volver, sacamos la rampa de la cañería, volvemos al banco, con todas las modificaciones que tuvimos que hacer, se volvió a romper en el banco, o sea, falló. Y volvimos, lo arreglamos en la semana, el viernes fuimos a probar, y estuvimos probando en el fondo, después fuimos al semáforo, hicimos una tirada, Juanchi lo corrigió, y la segunda tirada, pudimos hacer 7.50 neto, que es un buen número, o sea, para la segunda tirada, la primer puesta en pista, la segunda tirada, la verdad que ya nos vinimos muy contentos, obviamente queremos bajar muchísimo más, y nada, hay que seguir trabajando, no pudimos seguir tirando, porque era mucha la cantidad de autos que había, y vamos a ir el domingo, a anotarnos en todas las categorías que más podamos, para seguir trabajando, para seguir bajando números. Bueno, ahora pueden aprovechar, porque bueno, todavía el campeonato no empezó, y bueno, se pueden anotar en todas las categorías que quieran, así que van a poder anotarse tranquilos. Contanos un poquito lo que es el taller, Agustín, porque es bastante completito, aparte van a hacer mecánica, tienen lubricentro. Sí, Walter, el taller, nosotros nos dedicamos más a lo que es la inyección electrónica, pero hacemos lo que es embrague, freno, tren delantero, hacemos lo que es mecánica en general, no hacemos electricidad, y tenemos, hace un añito pusimos un lubricentro, nada, eso, taller, mecánica en general hacemos. Y competición, no nos dedicamos, hemos armado muchos autos, en una época hemos llevado 10 autos, 12, llevábamos todos los domingos, que te repito, no nos dedicamos, pero grupos de amigos, y íbamos haciendo los autos nuestros. Turbo es solamente el mío, y el de Omar, que tenía un Falcon, y después todo se ha aspirado. Y nos iba bien, pero te repito que no es el fuerte nuestro, del taller no es el fuerte de la competición. Bueno, aparte en el grupo se ven a ayudar entre todos, ¿no? cuando tendrían que trabajar en un auto, seguramente están todos ahí apoyando, ¿no? Para el trabajo que es para realizar en los autos. Sí, la verdad que sí, tenemos, el grupo se ha reducido bastante, pero sí, sí, los chicos que quedaron son gente, muy compañeros, es una cosa que, trabajamos en un auto, en otro, en uno, en otro, entre todos, vamos en grupito, poniendo un poquito en cada uno, está bueno. Así que bueno, como estábamos hablando con Omar, en definitiva es eso, lo que genera este ambiente, la amistad de poder compartir la misma locura, como siempre decimos, y poder ir al autódromo, disfrutar de correr, y aparte, bueno, estar y pasar un día entre amigos, ¿no? No, por supuesto, un día entre amigos, y despuntar el vicio, y sacarse las ganas, y renegar también, porque se nos ha roto el auto de allá, y es trabajar, y salir a las corridas, venir hasta acá, o hasta donde sea, buscar algo, para poder estar en pista. Así que bueno, Agustín, muchísimas gracias, por habernos recibido, como siempre, con toda la mejor onda, así que, es una alegría para nosotros, hace rato que queríamos volver, porque hacía rato que no veníamos, y bueno, también nosotros nos pudimos dar el gusto, de poder venir a visitarte, y bueno, de parte del canal de todos, bueno, agradecerte también, por auspiciar al canal de todos, y bueno, hacer posible, que nosotros podamos, continuar con nuestro trabajo, y bueno, también poder, llevarles a los que no pueden ir al autódromo, poder llevarles las imágenes en vivo, también para, para que ellos también puedan disfrutar, de lo que está pasando en el autódromo, así que muchísimas gracias, de parte del canal de todos, bueno, por la gran ayuda que nos da. no, Walter, faltaba más, gracias a vos, gracias a, 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 a los chicos que nos ayudan, eh, gracias a, a Omar, que, que está siempre, gracias a los chicos que nos acompañan, a Peto, a Axel, gracias a, a Gonza, a Ale Molinari, me estaré olvidando de un montón más, gracias a, Juanchi, que la verdad que lo conocimos hace poco, y es un tipazo, y, y nos está dando una mano muy grande, saludo y en agradecimiento a, a Pablito de Meta 3, a los chicos de 402, que nos proveen de todas las cosas, a Fabián, de Embrague Sanchi, que nos ayuda con los embragues, y seguramente me estoy olvidando de un montón, pero, nada, claro, porque bueno, eh, generalmente, bueno, los autos llevan mucho trabajo, y bueno, son muchos también los, los, los que ayudan, y lo, bueno, como decís vos, el que te venden repuesto, que el Embrague, que la Leva, que bueno, son un montón en realidad, que, que están detrás del auto. Sí, la verdad que son un montón, Pablo González también nos ayuda mucho, Víctor, Acero, que es el que nos suelda las cosas, junto con Pablo, que también nos ayuda mucho, un agradecimiento a él, es mucha la gente, es mucha. Así que bueno, Agustín, muchísimas gracias por habernos recibido, y bueno, ya en breve estaremos de vuelta, ¿no? Sí, te repito, el domingo vamos a estar ahí, vamos a ver qué pasa, así que, nada, gracias a ustedes por venir, son bienvenidos cuando quieran, están las puertas abiertas. Bueno, Agustín, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, hemos estado visitando hoy, el taller de Agustín Gutián, y bueno, continuamos con el programa, del canal de todos. Gracias. Gracias. Gracias.